En Grillo de Janeiro, Sao Paulo y Curitiba, cientos de ciudadanos se han concentrado para exigir la liberación del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Las manifestaciones se produjeron en medio de una guerra jurídica sobre el destino del político favorito de cara a las elecciones de octubre. Un ataque armado de fuerzas gubernamentales contra las ciudades de Diriamba y Ginotepe dejó al menos 14 muertos en Nicaragua. Los enfrentamientos duraron hasta la noche y en ellos también murieron al menos dos policías, un miembro de las fuerzas antidisturbios y un paramilitar. Esa misma noche, las fuerzas combinadas también atacaron la sede de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, donde secuestraron al menos a tres estudiantes, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, que no califica como arrestos las detenciones ilegales del gobierno. La primera ministra británica, Theresa May, nombró a Dominic Raab como nuevo secretario del gobierno de Reino Unido para el Brexit. El nombramiento se produce tras la dimisión de David Davis este domingo. Davis se opuso a la estrategia de la primera ministra cerca de la salida del país de la Unión Europea y acusó a May de dar demasiado con demasiada facilidad en las negociaciones. Por su parte, Raab es un político conservador que hasta el lunes ocupaba el cargo de ministro de vivienda. Un total de ocho niños fueron rescatados del complejo de cuevas de Tang Luang, en el norte de Tailandia. Dos nuevos rescates fueron efectuados después de que esta mañana un quinto y sexto menor salieran de la cueva, en la que se encontraban atrapados junto a los otros pertenecientes a un equipo de fútbol y su entrenador. Los primeros rescatados salieron de la cavidad sanos y salvos tras una operación exitosa que fue interrumpida para permitir a los buceadores reabastecerse de oxígeno. Este lunes se está llevando a cabo la segunda operación de salvamento, en la que 13 buceadores extranjeros están encargados de guiar al resto de personas por pasadizos sumergidos durante cuatro kilómetros. Arabia Saudí ha otorgado por primera vez en su historia permiso a 12 mujeres para trabajar como notarias, según informó hoy el Ministerio de Justicia Saudí. Las nuevas notarias podrán emitir poderes y dar fe de los contratos que acuerdan las empresas en el reino, aseguró la fuente en un comunicado, en la que se agrega que el número total de notarios de ambos sexos registrados en el ministerio asciende a 1.313. El príncipe heredero Mohammed Bin Salman ha adoptado varios planes de apertura social e importantes proyectos económicos para diversificar la economía desde que accedió al cargo el año pasado. En las internacionales, Carol García.